Las fuerzas aéreas israelíes han matado a dos milicianos de Hamas y han herido otros dos en la franja de Gaza. Según el grupo islamista radical, los proyectiles de Israel impactaron contra el vehículo en el que viajaban cuatro palestinos en la frontera cerca del campo de refugiados del Burey. El primer ministro israelí, Edu Tolmer, rechazó ayer la propuesta del líder islamista de Hamas, Ismail Hanidya, de negociar una tregua. Además, anunció más asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada en contra del espíritu de la reciente conferencia de paz en Anápolis. El ejército israelí ha asesinado a más de 20 milicianos palestinos en las últimas dos semanas al incrementar sus acciones militares en la zona. Alberto Ruiz Gallardón ha visitado el Centro de Seguridad y Emergencias de Madrid. El alcalde de la capital ha querido felicitar las fiestas navideñas a sus trabajadores y agradecer su labor en la gestión de esta unidad, creada en febrero de 2006. Después de saludar a los operarios de la sala de control, Gallardón ha destacado con sus palabras el servicio que prestan a los demás en fechas tan señaladas como Nochebuena y Navidad. Contamos en todo momento con la colaboración vocacional de nuestra policía, que es lo que ha hecho que en todos los índices de seguridad la ciudad de Madrid ha tenido una evolución mucho más positiva que su entorno como consecuencia de que a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y saludo por supuesto también a todos ellos y a la Policía Nacional que también tiene un puesto en este centro, ahora tienen un trabajo conjunto con la Policía Municipal de Madrid. Asimismo, el alcalde ha elogiado también la labor de los bomberos tras el atentado cometido por la banda terrorista ETA en el aeropuerto de Barajas, en el que dos personas perdieron la vida. En el que no podremos olvidar nunca aquellas largas horas que en la T4 de Barajas el cuerpo de bomberos hizo una labor verdaderamente difícil, verdaderamente dolorosa, en cuyo sentimiento creo que nos identificamos no solamente todos los madrileños, sino todos los españoles. Gallardón no ha querido olvidar tampoco la labor del SAMUR. Muy pocas ciudades, en España y en Europa, ellas directamente, sin obligación legal competencial alguna, pero por una vocación de servicio público, prestan la asistencia que el SAMUR Protección Civil realiza en la ciudad de Madrid. En un día tan señalado como hoy, el alcalde no podía finalizar de otra manera. Si no creo que todos los madrileños, esta noche, en Nochebuena, tendremos un recuerdo muy especial a aquellos a los que les debemos nuestra seguridad, nuestra tranquilidad y en muchas ocasiones incluso a los que les debemos la vida. Feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias. La ingesta abusiva de bebidas alcohólicas entre los trabajadores madrileños descendió casi siete puntos entre 1996 y 2006, mientras que el consumo diario de tabaco bajó más de dos puntos. Sin embargo, el uso habitual de sustancias ilegales como el cannabis y la cocaína se incrementó notablemente. Al menos así lo indica un estudio de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, que analiza la incidencia de las drogas en el ámbito laboral a través de encuestas domiciliarias y anónimas realizadas a mil asalariados de la región, de edades comprendidas entre los 16 y los 65 años. La investigación muestra además una reducción en el consumo de la heroína casi desaparecida, las anfetaminas, los alucinógenos o los inhalantes. El trabajo no es, sin embargo, el ámbito principal para el inicio del consumo de estupefacientes, ya que poco más del 3% de los encuestados manifiesta haber recibido estas sustancias por parte de sus compañeros de trabajo. En cuanto al género, los hombres continúan a la cabeza del consumo de drogas, con una excepción, el tabaco, donde las mujeres les superan. Pese a todo, el perfil del drogadicto ha cambiado. Si antes predominaba el heroinómano, deteriorado físicamente y excluido social y laboralmente, ahora el patrón actual no levanta sospechas y pasa totalmente desapercibido. Experimentar, disfrutar, adaptarse al grupo y trasredir las normas continúan siendo las motivaciones fundamentales para el consumo de drogas, también entre los trabajadores. Para reducirlo, la agencia antidroga iniciará en marzo un servicio de prevención específico para el ámbito laboral, un proyecto que se suma a las múltiples campañas que ya ha puesto en marcha. Llegan las navidades y con ellas los gastos y los excesos, comidas copiosas y cenas abundantes que nos reportan una gran satisfacción, pero también muchas calorías. Y es que a quien no le gusta darse un capricho estas fiestas, turrones, mazapanes, bombones y demás dulces invaden las mesas y ponen el broche de oro al cordero, el marisco, los embutidos y demás manjares que amenizan las veladas navideñas. El secreto para superar las fiestas sin cambiar de talla, procurar que los excesos se concentren en los días más señalados e intentar hacer el resto de comidas con alimentos menos calóricos como frutas y verduras. Cocinar al horno o a la plancha y no abusar de las bebidas alcohólicas son otros de los consejos que nos pueden ayudar a mantener la línea. Estas son algunas de las recomendaciones que ha dado una especialista en alimentación, como es la directora de la sección de nutrición humana y dietética de la Universidad CEU San Pablo. La experta considera también fundamental disfrutar del tiempo de ocio practicando actividades que impliquen ejercicio físico, como pasear o bailar. En definitiva, comer de manera saludable y hacer un poco de deporte son las claves para disfrutar de la Navidad y empezar el nuevo año en plena forma. Tres años después del tsunami que arrasó buena parte del sureste asiático, las tareas de reconstrucción son todavía visibles en ACE, Indonesia, la región más devastada por el desastre del 26 de diciembre. En Sri Lanka, otro de los países más destruidos, el proceso de ayuda, rehabilitación y reubicación se ha completado un 80%. Sin embargo, muchos supervivientes siguen viviendo en campos de refugiados, mientras las organizaciones pro derechos humanos denuncian que algunas embarcaciones y viviendas han sido construidas con prisas y están planteando problemas. Pero el miedo llega cuando se conoce que la ayuda de los donantes toca su fin y hay lugares que carecen de carreteras y de las infraestructuras sanitarias eléctricas necesarias. Además, se calcula que miles de familias dedicadas a la pesca se confinan en cabañas y casas prefabricadas para evitar que les alejen de su medio de vida, el mar. No podemos hacer nada más que quedarnos aquí. Nos han dado una casa pero está en lo alto de la montaña. Es difícil para nosotros trabajar. Como pescador, espero que el gobierno considere construir casas cerca de la playa. La Organización Internacional del Trabajo alerta sobre otro problema, la falta de seguridad y las pocas posibilidades de ingresos tras una catástrofe que dejó más de 200.000 muertos de 12 países. El precio de las viviendas, en este caso de segunda mano, también baja. Al menos así lo refleja el informe anual del portal inmobiliario Idealista.com. En 2007, Madrid ha caído un 0,3% y en Barcelona un 2%. Son las primeras bajadas registradas en ambas ciudades desde el año 2000. El 2007 es un año de cambio de tendencia en la subida de precio de la vivienda de España. Durante los primeros dos trimestres la vivienda todavía sigue subiendo en la mayoría de los mercados. Pero después del verano, en los últimos dos trimestres, hemos visto bajadas significativas que hacen que el año 2007 se cierre en los principales mercados con bajadas, sobre todo en Barcelona, una bajada del 2%, en Madrid del 0,3%. Esto supone un cambio de tendencia importante con respecto al boom de la vivienda de los últimos años. En Madrid, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 4.262 euros. Los barrios que menos sufren este reajuste son los más caros. Los distritos que mejor resisten o los que menos bajan o incluso los que en algunas ciudades suben el precio son los distritos más caros. En Madrid, distritos como Chamartín o Saramanca o Chamberí son distritos que no han bajado el precio este año, sino que han subido. Un estudio que para Jesús Encinar, consejero delegado de Idealista.com, no deja clara la tendencia del mercado. Bueno, el año se ha puesto un cambio de tendencia. En un momento de cambio de tendencia es muy difícil saber si el año será de bajadas, de permanencia o incluso puede ser de subidas si la crisis hipotecaria de Estados Unidos se resuelve. Entonces, por eso, desde el momento no estamos dando ninguna previsión para el año. Habría que esperar el primer trimestre para ver si esta desaceleración continúa, con lo cual podría haber bajadas más significativas que este año, o si se mantiene o si cambia la tendencia de nuevo. Y el cambio de tendencia se ve muy claramente con el verano. Los primeros dos trimestres seguían siendo de subida y ha sido los últimos dos trimestres de año en los que hemos visto bajadas. Yo creo que la principal causa son los mercados hipotecarios, la inestabilidad financiera, el hecho de que los bancos ya no dan créditos tan fácilmente como antes, los créditos incluso interbancarios han caído mucho y esto afecta de una manera directa al mercado de la vivienda. Por otro lado, y en contra de la tendencia de Madrid y Barcelona, en otros lugares como Valencia, la vivienda usada ha subido más de un 3%. Pues ya tienes herramientas del tipo eso que te está diciendo.